Música Que linda, que linda se ve mi prenda Miren que cortan la minifalda Que media y botitas de gran Miren que cortan la minifalda Que media y botitas de gran Se me hace agua la boca Miren que cortan la minifalda Y me tira la pera Miren que cortan la minifalda Que linda se ve mi prenda Tierra con la nariz Pañuelos a no derrotar Miren que cortan la minifalda Miren que cortan la minifalda Que bella y hermosa pierna Eres como Dios anda Miren que cortan la minifalda Miren que cortan la minifalda